Y esto de lo nuevo, nuevo Y su piel, era un bocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blanca sal, de balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguí La misma hora de ayer La misma esquina, era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones Bajo de aquel farón Noche tras noche Veinte veces Se la llevaron fresa Y cantó su canción Tras de la recadera Un pajarillo De blanca sal, de balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje Suficiente no fue Para taparle La huella que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no selló Donde se iría Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Vendedora de amor